Las personas tomaban el cuerpo y la sangre de Cristo solamente para ir a derramar allá afuera la sangre de su vecino. Hola amigos, les habla Avi Núñez aquí de Redeemer's Church. Una vez más con nuestro devocional semanal y estoy muy contento de poder compartir con ustedes una resistencia más. Estamos en esta nueva serie que es Resiste, Resistencia y estamos hablando de prácticas comunes, prácticas bíblicas para combatir hábitos disfuncionales. En estos días, en estas semanas, hemos estado viendo muchísima división en este país, en Estados Unidos. Pero me hace recordar la división que ha sucedido en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo el mío en México, con las elecciones pasadas del actual presidente. Mucha división, muchísimas personas llamándose nombres de un lado a otro. Escuchábamos los términos como chairos y derechairos y peñabots y todo este tipo de cosas en el que la gente tenía la libertad de llamarse nombres y subía la tensión un poco y un poco y un poco más, hasta llevar a protestas que podían llegar a la violencia y que podían llegar a un poquito más color. En Estados Unidos estamos viendo un poco de ello y es la culminación, verdad, de todo un tiempo tenso en el que dos lados han estado diciendo y exponiendo su visión y su opinión de las cosas, pero en ese momento también llamándose nombres, insultándose los unos a los otros, hasta llevar a actos violentos como lo que pasó la semana pasada. El día de hoy vamos a hablar de una práctica bíblica que combate la discordia que puede existir en este mundo y estamos hablando de la comunión o como nosotros los cristianos le llamamos la Santa Cena. Hay una historia que el pastor Nick compartió esta semana que me llamó mucho la atención y es una historia que se dio en 1994 en Ruanda. Un genocidio de 800 mil personas, 800 mil muertos, 70% de la población Tutsi. Todo comenzó simplemente porque un partido, un lado no estaba de acuerdo con el otro y al ganar el poder empezaron a obtener estaciones de radio y medios de comunicación en los que hablaban mal del otro, en el que hablaban mal de la otra etnia. Estos eran los Hutus. Los Hutus ganaban poder y ganaban medios de comunicación. Utilizaban esos medios de comunicación para decirle a las demás personas, a la gente normal como tú y yo, mensajes de odio acerca de los Tutsi. Les llamaban cucarachas y les llamaban de demás manera y convencieron a la mayoría de la población Hutu de que los Tutsis iban a arruinar su país e iban a arruinar la economía. Los mensajes empezaron a subir una y otra y otra vez de nivel a nivel, así como está pasando en nuestros países. Esta historia es muy parecida a lo que está pasando en nuestro país. Tal vez pensaríamos que no podemos llegar a esos niveles, pero las similitudes son increíbles. La gente regular no era la que inició esta discordia. Eran aquellas personas en poder y aquellas personas utilizando los medios de comunicación para enviar un mensaje de odio que, como les contaba anteriormente, llevó a la matanza del 70% de la población Tutsi, más de 800 mil muertos. Un historiador señaló que las personas iban a misa y tomaban el cuerpo y la sangre de Cristo solamente para ir a derramar allá afuera la sangre de su vecino. Así como lo oyes, esto parece que está pasando en un país que no conoce a Cristo o que nunca ha escuchado el Evangelio, pero es un país 90% cristiano. Nos hace pensar cómo es que tú y yo podemos ir a sentarnos a la iglesia y recibir el símbolo de la sangre de Cristo en nuestras vidas y recordar lo que hizo por nosotros e ir allá afuera y empezar en Internet a discutir de nuestras opiniones políticas y a representar aquello que nosotros creemos no importa si hiere o si puede llevar a la violencia algún día. Tal vez ahorita no es un acto violento, pero las conversaciones así subieron y así es como las estamos viendo hoy como consecuencia de ello. ¿Cómo resistir a esas divisiones, a esa discordia por medio de la comunión? Y es que la comunión nos lleva a dos cosas. Nos hace recordar y nos hace pertenecer. Nos hace recordar que tú y yo hemos sido salvados por una sangre y que pertenecemos a una nueva familia. Al recordarlo, podemos pertenecer. Mira, quiero que leamos en Efesios, en capítulo 2. Vamos a empezar en el versículo 1 y 2 y dicen En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Vamos a continuar 3 al 5, dice Como los demás éramos por naturaleza objeto de ira de Dios, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia han sido salvados. Nos hace recordar, ¿verdad? Recordar que por gracia es que se nos ha dado la salvación y que tú y yo no hemos hecho nada distinto que aquellas personas que no han recibido a Cristo en su corazón. Nos trae juntos en ese recordatorio de saber que todos por igual hemos pecado y que todos hemos sido destituidos de la gracia de Dios. Vamos a seguir leyendo en el versículo 12 del capítulo 2. Estamos en Efesios 2. Recuerden que entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. El Evangelio nos hace recordar que nosotros merecemos la ira de Dios, que aparte de Cristo no podemos hacer nada. De esa manera pertenecemos ahora a una familia. Continuamos en el versículo 14, dice, Porque Cristo es nuestra paz. De los pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Aquellos que tenemos problemas o que tenemos diferentes opiniones, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por medio de él, porque él anuló esa enemistad. ¿Qué es lo que significa esto? Que nosotros ahora somos parte de una nueva familia, una nueva familia que no tiene primero sus ideologías, aquello que defiende políticamente. Jesús se sentaba con personas intencionalmente que venían de diferentes lugares, con recolectores de impuestos, prostitutas, personas que no pertenecían a su misma religión, y él era criticado específicamente por esto. Pero lo que Jesús estaba haciendo era que por medio de su sangre nos unía a todos a una sola familia, a una perfecta familia que no se rige o que normalmente allá afuera estaría peleando si no fuera porque el reino de Cristo es diferente. Porque por su sangre ya caemos todos en los intereses de Jesucristo, en los intereses de Dios y no en los intereses políticos de cada uno o de nuestro color de piel o de aquel estado socioeconómico al que pertenecemos o nuestra educación, sino que ahora pertenecemos a una familia que lo engloba todo. Cuando tomamos la comunión, permitimos que el Espíritu Santo nos convenza de nuestro quebrantamiento, que nos demos cuenta de esa debilidad y de qué tan apartados estamos de Dios sin Jesucristo, sin su sangre. Cuando tomamos la comunión, permitimos que su gracia nos llene y que nos demos cuenta que somos bienvenidos a una nueva familia en la que dejamos nuestra lealtad a aquellas visiones políticas o aquellas otras nacionalidades, porque ahora nuestra nacionalidad está con Cristo, está con Él. En nuestra cultura latina, estamos acostumbrados desde pequeños a que tomamos este acto de comunión con mucho respeto, pero pocas veces nos detenemos a pensar o pocas veces se reitera en nuestras mentes el significado de recordar la sangre de Jesucristo. Lo tomamos y nos sentimos parte de una comunidad, de una iglesia, de una religión. El acto termina siendo un acto religioso que solamente repetimos y que bien podemos salir a la calle a matar a nuestro vecino y a decirle de mil cosas porque no recogió su basura, porque su perro vino a mi lado, porque parqueó su carro afuera de mi casa. Yo qué sé. Pero al salir de ello, al tomar la santa cena, te reto a que pienses, a que reflexiones en el sacrificio y lo que significa para tu vida, en que recuerdes que solo por gracia, solo porque Él vino y murió por nosotros, podemos ser salvos y también que pertenecemos a una familia más allá de los intereses de este mundo que engloba a una diversidad enorme. Personas completamente diferentes que tú y yo de otras etnias, de otros países, con otras necesidades y con otras visiones en los cuales podemos venir y ver solo un objetivo y es hacer la voluntad de Dios. Que tengas una excelente noche. Los amo, Redeemer's Church. Los extraño y espero verlos pronto. Hasta luego.